Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video para mi canal Guerreros GT502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos un video informativo Donde vamos a estar hablando acerca de varios juveniles que están demostrando su talento en Argentina Si ustedes siguen mi página pues ya sabrán acerca de los jugadores que les voy a hablar Porque normalmente hemos hecho algunas notas de ellos en nuestra página Tanto en Instagram como en Facebook Pero hoy vamos a hablar de una buena noticia porque se les puede abrir muy pronto una gran puerta en Argentina Pasarán de un club de segunda posiblemente a un club de primera división Pero bueno chicos antes de iniciar con cada uno de los videos como ya es costumbre Recordarles que se pueden suscribir al canal si aún no están suscritos Activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos Y dejar un buen like si les está gustando el contenido Así es que ahora si vamos directamente a la información Y es que bueno como les decía para los que siguen nuestra página en Facebook e Instagram Se recordarán de varios jugadores de los que ya hemos hablado acá en nuestros medios Que actualmente se están formando en el club Chacarita de Argentina La verdad chicos muy talentosos que ya tienen cerca de un año de estar en Argentina Formándose en las divisiones inferiores del club Chacarita Pero que actualmente se abren paso en el fútbol sudamericano Y es que apenas la semana pasada estuvieron en una prueba con un club de primera división Y dejaron muy muy buenas impresiones José Dávila, Guillermo Barrera y José Rodas Todos del 2005 Mientras que Marco Cujulum también del 2006 Hicieron una prueba en el club Atlético Belgrano de Córdoba Este club pertenece a la primera división del fútbol argentino Donde están Boca Juniors, donde están River Plate Obviamente ellos no van a jugar en el primer equipo Pero posiblemente van a seguir su formación en este club En el Belgrano de Córdoba Ya que todos han dejado muy muy buenas impresiones Entonces dar el salto de Chacarita Un equipo de segunda Que obviamente no tiene tanta historia Para un club como Belgrano Que está en la primera división Que compite con los mejores Que tiene unas excelentes academias de formación Acá les voy a estar dejando unas imágenes Solo para que ustedes vean Donde entrenan los chicos Sinceramente pues ya son clubes de primer mundo Y sin duda alguna Los cuatro tienen la posibilidad De quedarse en el club Ya que fueron vistos Como les digo en estas pruebas Entonces es muy probable Que no sé si los cuatro Pero que al menos uno de ellos se quede formándose ahí Entonces sin duda alguna va a ser muy importante Porque imagínense en un futuro Tener un chico guatemalteco Salido de las fuerzas básicas De un club como Belgrano Y que llegue a debutar en la primera división de Argentina Va a ser bastante bueno Estos cuatro jugadores Tienen esta posibilidad Entonces desde acá les deseamos todo lo mejor No todos los días Un guatemalteco puede llegar A canteras de primer mundo A canteras de primera división de Argentina Entonces va a ser muy importante Que ellos sigan demostrando su talento Son muy buenos Como ya les dije Algunos de ellos incluso ya fueron campeones Con el club Chacarita En las divisiones inferiores de Argentina José de Ávila Si no estoy mal Ya fue goleador del equipo Entonces quiere decir Que son jugadores que tienen talento Son jugadores que van a pasar De una segunda división A una primera división Hablando en canteras y en clubes obviamente Y es un salto ya de calidad Que en el futuro sin duda alguna Si alguno de ellos se queda Va a ser muy beneficioso Para nuestro fútbol Y para la selección nacional De Guatemala Así es que desde acá Les quiero mandar un saludo Tanto a José Dávila A Guillermo Arreda A José Rodas Y también a Marco Cuglum Que me enviaron obviamente los datos De que hicieron las pruebas Y pues desde acá obviamente Les deseamos todo lo mejor Y ojalá que se puedan quedar En el Belgrano de Córdoba De la primera división de Argentina Me gustaría saber sus opiniones Que piensan ustedes Acerca de estos chicos Y si creen que pueden ser El talento que Guatemala Está buscando de cara al futuro Me gustaría saber sus opiniones Las pueden dejar acá abajo En los comentarios Y si les gustó el video No olviden dejar su like Yo soy Anderson Y nosotros nos vemos Hasta la próxima Chao